Calero regresa Después de tiempo Amigos y amigas, brother Ancista, ¿cómo están? Aquí emocionadísimos para reaccionar una vez más a uno de los grandes de Panamá Nada más y nada menos que el señor Calero Así es, Calero en la casa, señoras y señores Y si no sabes quién es, no sé dónde has estado viviendo en estos últimos tiempos Un rapero súper, hiper recomendado en la casa Esta vez aquí en Aaronwell Music Así que si tienes o quieres que reaccione alguien en especial Déjalo en los comentarios o también puedes dejarlo a través de mi Instagram Tenemos buenos precios para ti y para los tuyos Y para toda la gente que también quiera colaborar en el canal Si te quieres venir a un podcast, si quieres hablar de algo súper chévere Pues este podcast está con las puertas abiertas No cobro para la gente que quiera venir a conversar A pasar un buen rato aquí Obviamente no les estoy cobrando absolutamente nada No soy como otros que te piden 5 mil por debajo de la mesa Lo que quizás si en algún momento voy a cobrar algo, un monto módico Es al menos por el tema de las video reacciones Ya que toma bastante tiempo y por motivos de trabajo casi no puedo hacerlo Entonces si tengo que dejar de trabajar para hacer esto Necesito recibir alguna remuneración Pero por lo pronto puedes dejarlo aquí en mi Instagram Bien, habiendo dicho esto, Calero regresa en la casa Esta vez con Bplayer Así que no sé de qué se trata No sé si es reggae, ragá, reguí o regú No sé si es rap, no sé si es trap No sé nada, no sé nada Esta vez Calero no me ha pasado, no me ha pasado la canción Pero antes de continuar Si necesitas un diseño para tu marca, tu negocio, tu emprendimiento O para ti mismo como artista No dudes en visitar Well Intention Visítame y encontrarás los mejores precios Para una ilustración personalizada, un diseño o un video animado Así que nada Vamos a ver de qué se trata Y yo estoy seguro de que no nos va a defraudar Calero en la casa, señoras y señores Empezamos de esta manera Espérense, eso está duro Eso está duro, tengo que... Uno, dos, va Oh, Dios mío Oh, Dios mío Amigos, Calero trayendo de moda nuevamente el rap en Panamá Recordemos que cuando Calero empezó a hacer las domingueras Y le metía duro semana tras semana Canción tras canción, verso tras verso, fit tras fit Pues fue cuando más se hablaba de rap en Panamá No quiero desmerecer el trabajo de otros raperos Pero si bien recordamos, Panamá es bastante sobresaliente en el tema del reggae En el tema del reggae tiene gente muy conocida En el tema del danzal, de la canela, como algunos le llaman Son muy conocidos En el tema del rap, sin embargo Faltaba explorar un poco más Quizás a otros países Y gracias a Calero Pues están conociendo gente También gracias a Kit Sánchez Entre otros destacados De este género Que pues la están rompiendo Calero, be player En la casa, be player Supongo que es player o player O no sé Mi inglés es malo Seguimos Dijo el Kale 2022 Seguimos sin bajar Evolucionan animales Ratas de su hueco salen Pero al fin no hay quien lo baje Máscara y disfrace caen Cuando empieza la masa Puño y libreta a toda hora Marcando la hora Espíritu es poeta En mi bolígrafo se posesiona No se acerquen a mi zona Menos los que colaboran Que andamos on fire Como ocurre en cualquier zona Somos Más adictivos que las cocas En estos no nos roncan Si saben que no nos tocan Tiran pa' calle Se equivocan Si asesinamos cualquier ritmo que colocan Somos Más adictivos que las cocas Roncan y saben que no nos tocan Tiran pa' calle Y se equivocan Si asesinamos cualquier ritmo que colocan La capacidad de perforar Depende de la velocidad La bala No es por alardear Pero lo real es real Y vivir de cizaña Escupiéndome baba Toca afrontar Por más que este cabrón El rap ya yo estoy puesto en la palestra Y no tengo ni que vestirme gala Ni comprobar más nada Es respirar pa' mí Y aprende Inhala y exhala Señala pa' la luna Encuéntrame Surfeando la vivida Sin Bumbap Pecar navales Sin la tuna Millonario con hambruna Enfermedades sin vacuna 21 Y contando repeticiones De mil pechadas Ya tengo mi fortuna Sin dinero Sin la fama de Ozuna Y la cura De toda variante Y mutación No me tumbará ninguna Mi fe es solo una Y aunque luche Con oscuras tentaciones Mi alma sigue pura Suena la ronca Como me falla No se cagan Por el miedo al monstruo Que le sale al fondo La laguna Está duro amigos Está duro Una de las cosas Que tengo que decir Es que Hace falta Rap En español Y no me mal Interpreten No es que no haya rap Hay rap En español Latino De países como Colombia Perú Bolivia Chile Argentina Hay rap Pero no como Había antes Cuando la movida De rap Estaba como Saliendo Y que había Cualquier cantidad Que las redes Inundaban De temas De rap Sería genial Que regrese Que regrese El hip hop Con esa fuerza Con esa potencia Con esa masculinidad Que hace falta Sobre todo En estos tiempos Sobre todo En estos tiempos Calero En la casa Más adictivos Que las cocas Esto no nos roncan Si saben que no nos tocan Tiran pa' acá Y se equivocan Si asesinamos Cualquier ritmo Que colocan Somos Más adictivos Que las cocas Que roncan Y saben que no nos tocan Oh Tiran pa' acá Y se equivocan Si asesinamos Cualquier ritmo Que colocan Si tú eres hip hop Debes tener la capacidad De discernir Hay una gran diferencia Entre nosotros Yo no hago rap Por la cultura Yo lo hago por temas personales Muy profundos Pa' tu entendimiento Yo estoy acostumbrado Al odio So go ahead And keep on Hating Motherfucker I'll ever always hate it Vplayer Sigan odiando Que eso es bueno La base también está super dura Vplayer 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 Señoras y señores Latinos del mundo ¿Qué les pareció? Tengo que decir Que realmente Me ha gustado mucho Ambos tienen barra Tienen estilo Es una canción Que está chévere Para escuchar Mientras uno Va caminando en la noche Con su capucha O mientras estás haciendo ejercicio O sea En música empiladora Realmente Que hacía falta Calero Always hate it Como siempre Demostrando Que tiene ahí La clase Así que amigos Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Esta reacción Estamos otra vez Aquí al frente En el tanque de guerra Para ustedes Así que No olvides que las intenciones No se dicen Sino que se demuestran Nos vemos en el siguiente episodio No te lo pierdas Suscríbete Y sígueme también Que estoy en TikTok Motherfucker ¡Gracias!